Una vez más para comentar lo que nos ha dejado la UEFA Champions League en este primer partido de las semifinales que ya tenemos al primer finalista que es el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que presentó un 4-3-3 el elenco de Tuchel que presentó a Sergio Rico, como lo dijimos, no jugó Navas, Querer, Thiago Silva, Kimpempe, Bernat, en el pivot jugó Marquinhos André Herrera y Leandro Paredes de interiores y atrás el tridente mágico el tridente que dejó knockout al elenco del RB Leipzig que fue Di María, Neymar de falso 9 y Kylian Mbappé El elenco del Leipzig, al principio Julian Nagelsmann presentó un 4-1-4-1 con Gulazi, Mukelele, Upamecano, Klosterman, Angelinho, Kamm después presentó a Sabiter y a Olmo para dejar a Leimer en Kunku y Paulsen haciéndolas de delantero, volante, en Kunku Tuchel, vamos a hablar primero del Paris Saint-Germain, del elenco ganador Tuchel supo reinventarse a su Paris Saint-Germain a este Paris Saint-Germain que había perdido a Edison Cavani, nada más y nada menos lo supo reinventar poniendo a estos tres monstruos en ataque como fue Di María, el superlativo Di María con Neymar Jr. y Kylian Mbappé creo que Leandro Paredes le dio mucho a este Paris Saint-Germain lo que necesitaban los tres de arriba se lo dio Paredes Ander Herrera jugando como lo conocimos en el Bilbao de Bielsa excelente, Marquinhos excelente en el primer gol Di María le pone un pase gol a la cabeza a Marquinhos después ese taco de Neymar para que Di María pusiera el 2 a 0 después Di María de nuevo centrando para que Bernier pusiera el 3 a 0 un Paris Saint-Germain que demostró la jerarquía que todos le pedían que el jeque quería llegar a esta final el tridente del Paris Saint-Germain le costó al jeque 480 millones de euros y es para mí me recuerda mucho a la BBC, me recuerda mucho a la MSN en el Barça creo que esta dupla todavía no le vamos a poner nombre pero quizá puede dar de qué hablar en el fútbol europeo Rico respondió, respondió en algunos remates de los pocos que tuvo el Leipzig creo que el Leipzig bajísimo de lo que lo veíamos viendo extrañó en demasía a su ex goleador Timo Werner Poulsen demasiado solo en Cuncú a ser una estrella en algunos momentos del futuro lo mismo para Dani Olmo, para este Kyle Adams que viene desde el fútbol de los Estados Unidos creo que el Leipzig jugó mal, sí jugó mal, lo vamos a criticar obviamente porque no jugó como pensábamos pero hay futuro, hay futuro Julian Nilesman, el coach del elenco del Leipzig tiene 33 años hay futuro acá, quizá, futuro para intentar hacer algo más en la Bundesliga el Paris Saint Germain en mi podio fue Di María, fue Neymar Junior y Leandro Paredes creo que fueron superiores al resto elogiar, siempre me gusta elogiar a esos jugadores que no tienen tanta prensa como a Querer, que hizo su trabajo silenciosamente Querer creo que es un joven de 22 años que puede dar de qué hablar un Paris Saint Germain de Tuchel que como lo decía antes se supo renovar a él le gusta tener una salida bastante limpia del medio campo un medio campo que me gustó bastante con Marquinhos, con Leandro Paredes y con Ander Herrera haciendo muy bien la tarea a los interiores en algún momento igual retrasándose el Paris Saint Germain y dejando a estos tres monstruos en ofensiva que te pueden liquidar en una jugada lo vimos constantemente los trazos largos de Di María a veces cambiándola de frente o estas jugadas individuales que arma Neymar o que arma Kylian Mbappé creo que en estos momentos dos jugadores que van de camino al Deves porque no va a haber Balón de Oro esta temporada van de camino al Deves Kylian Mbappé demostrando que está un peldaño de velocidad que todo el resto de los jugadores a los que ha enfrentado creo que al Paris Saint Germain le costó mucho más con el Atalanta el elenco del Leipzig entró demasiado nervioso demasiado nervioso no querían perder no querían perder hoy no querían irse goleados pero no pudieron ante un gran equipo como digo yo puede estar más cerca el sueño del jeque Nasser Eskeleifi que tomó este equipo que lo compró en el año 2011 y hoy 2020 lo tiene en una final de Champions League Tuchel para mí fue una de las claves Tuchel uno tiene que reconocer a los entrenadores cuando lo hacen bien y hoy lo hicieron bien sobre todo en el mediocampo como digo yo arriba para qué decir Neymar dos asistencias un gol obviamente el mile of the match del partido Neymar demostrando que quiere ganar esa Champions que desde que se fue del Barcelona no ha podido conseguir el Barcelona no ha podido conseguir Messi él la quiere conseguir a toda costa y yo creo que lo va a tratar de hacer todo lo posible no le han salido los goles quizás esté guardando sus goles para la gran final no lo sabemos pero un Neymar con todas las ganas en redes sociales demostrando que quiere esta copa a tope es el que más quiere ganar esta UEFA Champions League un Leipzig un Leipzig que me sorprendió jugar de esa forma de empezar en los primeros cinco minutos un poco asustado el elenco alemán el elenco de las latas en Kunku asustadísimo lo vendieron con un gran jugador como el que podría destapar esto Olmo bajo muy bajo yo creo que los puntos altos fueron Mukelele en algún momento Klosterman y Upamecano la última línea del elenco del Leipzig fue la que en algunos momentos trató de controlar a estas bestias como Di María estos superestrelles como Di María Neymar y Mbappé Goulassi un arquero que en estos en estos momentos en estas instancias uno demuestra que su equipo está para algo grande cuando tiene un arquero bueno yo creo que el Paris Saint Germain tenía en este caso a Rico pero Rico igual jugó en su momento en el en el Sevilla algunas instancias decisivas pero yo creo que Goulassi le pesó mucho el juego con los pies cuando un arquero no tiene ese juego con los pies para mi gusto debería reventar la pelota y no regalar goles como lo hizo Goulassi que el segundo gol lo regala y en este instante si no tienes un arquero de confianza si no tienes un arquero que que pueda jugar con los pies bien yo creo que es mejor reventar yo creo que es en lo más bajo para mí Goulassi con Kahn que nunca pudo encontrar ese medio campo nunca pudo encontrar esa salida rápida en el segundo tiempo trató de cambiar algo Knucklesman con la entrada de Forsberg como decía anteriormente le pesó mucho Timo Werner hoy en este partido era este equipo es un equipo que juega muy en conjunto pero necesitaba ese definidor que se le fue que se le fue el Chelsea en una cifra millonaria pero hoy lo echaron de menos mucho se echó mucho de menos Werner más que nunca después entró entró Chick y entró Tyler Adams que van a ser el futuro de este equipo son dos jugadorazos para mi gusto que van a ser hay futuro acá en el en el en el en el Paris Saint Germain igual hay futuro pero el Paris Saint Germain va a haber en un futuro una final de Champions League lo que no lo va a poder hacer este cuadro que tiene 11 años y que tiene un DTE de 33 años que lo dio todo lo dio todo pero no fue suficiente entre un equipo plagado de estrellas un equipo plagado de estrellas que necesita esta copa más que nada en estos días de fútbol en estos días en que después de la pandemia volvió el fútbol vamos a ver la segunda semifinal la segunda semifinal que va a ser entre el Olympique de Lyon y el Bayern Munich este Bayern Munich que viene de golear al Barcelona este Olympique de Lyon que muy calladito viene de eliminar a dos candidatos como son la Juventus de Turín y al Manchester City al poderoso City de Abu Dhabi este City también de billetera gigante y lo viene de eliminar bien viene de eliminar a estos dos grandes equipos bien el Bayern va a tener que tener mucho ojo con este esquema que va a presentar Rudy García que para mi gusto va a seguir siendo este 3-5-2 que pasa a ser 5-3-2 con Anthony López de Nayer Marcal Marcelo Dubois Aguart Kakarot como el pivot Bruno Guimaraes y Cornet dejando arriba Depay con Tokio El Cambi el ex Villarreal y el elenco del Bayern Múnich que nos va a presentar yo creo que el señor Flix la misma formación va a presentar Hans Flix este 4-2-3-1 con Neuer en el pórtico Kimmich Boateng Alavá Alfonso Deiris el canadiense en el doble pivot va a estar Gorex con Thiago Alcántara por fuera va a estar Nabri y el osito Perisic dejando de media punta a Tomás Müller a Tommy Müller y a Lewandowski vamos a analizar tres jugadores que pueden ser la figura de este partido para mi gusto en el Bayern sin duda Lewandowski sin duda Nabri y Tomás Müller dejando como los destacados y para observar Alfonso Deiris que para mi gusto va a ser el ganador del trofeo Golden Boy a un Alfonso Deiris que está para cumplir los 20 años tiene 19 actualmente y ha demostrado ser una de las figuritas de este Bayern un sobrelativo superlativo y por sobre el medio tiene el elenco del León que para mi gusto tiene sus posibilidades tiene su posibilidad de matar a dos candidatos tenemos a Bruno Guimarães tenemos a Oar y tenemos a Memphis Depay que son jugadores peligrosos estos dos delanteros que siempre ingresan en las segundas partes como Traoré y Dembélé en el equipo del León siempre termina haciendo su daño yo creo que el partido va a estar en el que marque el primer gol porque el León si marca el primer gol tiene esto de resguardarse de estar ahí de tratar de y el Bayern Munich lo va a tratar de presionar lo va a tratar de presionar en la salida y y ahí es donde el el Olympique de León lo vamos a ver caso va a hacer lo mismo que hizo cuando lo fueron a presionar que es el pelotazo largo tratar de tirar a algún jugador que esté en el medio y flotando y hacer correr a Memphis Depay que casi siempre es Traoré o Marcelo los dos que juegan por la banda izquierda el stopper por izquierda o el lateral volante por izquierda que verdaderamente es extremo derecho y que lo reconvirtió Rudy García a lateral izquierdo a lateral volante en su esquema 3-5-2 o 5-3-2 como más que eran ustedes en el Bayern Munich vamos a ver la soltura de ambos laterales como Kimmich y Alfonso Davies vamos a ver yo creo casi dos centrales a la va quedándose mano a mano con Depay o con Take Kambi yo creo que el Flix tiene una sola duda que es incluir a un lateral derecho para que Kimmich salga a jugar de pivot y Thiago Alcántara se quede en el banco porque vamos a ver cómo es si lo atacan a Goresca y a Thiago Alcántara como van a quedar expuestos porque son más jugadores de creación o sea Goresca es un mixto pero Thiago Alcántara es un interior puede ser jugar de 10 pero yo lo veo que no es tanto de de contener porque el el Olympique de Lyon va a tratar de tener la pelota en el medio va a tratar de ganarle ese medio campo al al Bayern Múnich yo lo veo muy retrasado al Lyon lo veo muy retrasado tratando de jugar la gran parte del partido muy cerca de Anthony López y tratar de jugar rápido transicionar rápidos voy a ver un Neuer que va a estar casi al lado de Pai en eso también va a estar las claves del partido un Neuer que va a estar adelantado el elenco va a tratar el elenco del Lyon va a tratar de jugar al medio hay que ver cómo se va se va a demostrar esto si le hace un un el Bayern a los cinco minutos después ya se viene la goleada pero pero aquí en el fútbol no hay nada escrito yo he visto muchos muchas personas no el Bayern pasa caminando después del 8 a 2 al Barcelona obviamente que gana el favoritismo porque el Olympique de Lyon es un equipo que ir al City que el Bayern viene a destruir al Barcelona y todo lo que significa eso Lyon el Messi algunos otros jugadores pero este era un Barcelona que no estaba en un nivel grande en un tope alto pero si el City venía en un tope alto y el el Olympique de Lyon lo destruyó también destruyó a la Juve el Bayern viene a destruir también al Chelsea al Chelsea en reestructuraciones pero yo le veo un 60-40 yo los partidos como digo yo siempre hay que jugarlo se ha ganado con cualquier formación con todo atrás con todo adelante con cuatro delanteros a veces con uno con uno y medio pero el Bayern obviamente por la característica individual de cada jugador es es mucho más que el que el Lyon yo digo el Lyon no tiene que hacer de ganarse todo el rato atrás de poner el bus como se le dice de poner ese bus de poner ese bus y esperemos tratar de irnos a los penales los dos tienen grandes arqueros para mí obviamente Noyer es el número uno pero López ha demostrado que es un gran gran portero Rudy García es un gran estratega lo hemos visto en otros equipos como en el Marsella como en la Roma Flix viene de ser ayudante de Joaquín Lowe es de la escuela de los 4-2-3-1 ataca por fuera con dos grandes jugadores como son Navri y el Osito Perisic con un Lewandowski en un momento excepcional siendo el goleador de siempre un Müller que siempre aparece en esta instancia un Müller que como le digo yo es el jefe siempre en el Bayern Múnich un Neuer que siempre es una garantía en el arco por el lado del Lyon López ha demostrado ser una garantía Marcal y Marcelo los dos centrales en Libero y Stopper en este caso demostrando ser grande fiera ante la Juventus ante el Manchester City después tenemos a Dubia que tiene un gran recorrido por el sector de derecho es siempre el cambio que le queda a Rudy es siempre Rudy García tenemos un Bruno Guimaraes con 22 años y un Oara igual que son unas bestias de interiores crean quitan crean quitan siempre están ahí tienen una gran presencia de robos tenemos Cornet que se come la banda izquierda y siempre saca golazos en esta Champions League o sea vamos a tener un grandísimo partido vamos a tener dos escuelas distintas una escuela que va a ir al ataque y otra escuela que va a esperar obviamente y vamos a ver qué nos repara este gran semifinal que estén muy bien analizaremos la final de Europa League y la final del día de hoy que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien